Los padres de familia de los niños que acuden a la alberca olímpica manifestaron su inconformidad en contra de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, por tener cerradas las instalaciones. Los inconformes dijeron que constantemente se cierra la alberca por las malas condiciones en las que se encuentra y tardan en abrirla hasta tres meses, por lo que los atletas no pueden prepararse de manera adecuada para las competencias. En la actualidad está cerrada desde el mes de diciembre y no se han reanudado las actividades. Los inconformes acudieron con Julieta, quien argumentó no saber cuándo abrirá las puertas ya que se requieren 13 millones de pesos para componerla. A esto se suma la declaración de los instructores de la alberca, quienes están apalabrados y les pagan mensualmente sin tener prestaciones de ley. Cabe destacar que los 800 deportistas que acuden a dicho su recinto pagan de 150 a 500 pesos mensuales por el uso de las instalaciones. Para MBM Deportes, Jair Toledo.